El pasado viernes conocíamos la noticia de la ruptura del pacto que había permitido a Compromís gobernar en Vetera con el apoyo de Mascamarena Cube, Asamblea Vetera Ciudadana y el Partido Socialista. Ahora los tres concejales de la coalición que representa a las urbanizaciones abandonan y Cristina Alema tendrá que gobernar en minoría. Los motivos de la ruptura, según Salvador Beltrán, portavoz de la coalición Mascamarena Cube, la falta de sensibilidad y compromiso con las urbanizaciones. Sí, ha sido un largo proceso, ha durado mucho tiempo, pero fundamentalmente es porque la sensibilidad con los problemas de las urbanizaciones, que eso significa la velocidad con la que se tienen que abordar, no es la misma. Eso digamos que es la categoría. Y luego las anécdotas casi, que es la forma de dirigirlo, también ha habido muchas importantes diferencias. En el centro cívico han habido diferencias muy importantes, la gestión de Camide Paterna también. En mi partido y desde mi concejalía se había puesto en marcha un plan integral que empezaba por Camide Paterna muy importante, de una cantidad muy importante de dinero. Y finalmente he encontrado muchos tropezones, he encontrado en lugar de apoyos dificultades y una necesidad de apartarnos, supongo que a la búsqueda del voto perdido, que nos ha parecido que estaba fuera absolutamente de lugar. Ahora dejan de trabajar por las urbanizaciones desde el gobierno, para hacerlo desde la oposición. Es una duda que hemos tenido dentro del partido, ha habido mucho debate, somos una coalición, además muy plural, como sabéis todos, tanto ideológicamente como de procedencia, y sí ha sido muy delicado. Y de hecho llevamos, no digo yo que desde el primer día, pero que sí desde, no sé si de octubre, noviembre, viendo cómo se iba aproximando el problema e intentando salvarlo por encima de todo. Nosotros hemos retrocedido mucho desde nuestras pretensiones iniciales hasta la última que hicimos, el jueves de la última semana, que era absolutamente de mínimos. Salvador Beltrán afirma que ha sido una decisión tomada por unanimidad de toda la coalición. La votación se hizo por unanimidad dentro de la Junta Directiva de la coalición y fue absolutamente unánime. El tan demandado centro cívico ha sido uno de los motivos principales de la ruptura. Que somos 7.000 personas, uno de cada tres veterenses habitamos en esta zona y creemos que nos hace falta muchísimos servicios. El centro cívico es la plasmación de todas esas necesidades y es verdad que es un proyecto que está cargado como la dinamita de elementos negativos, pero que esperábamos una rápida respuesta y tengo que decir con muy apenado que hay una incapacidad resolutiva importante. Beltrán se ha mostrado pesimista en cuanto a la solución de los problemas de la urbanización Camide Paterna. Soy pesimista porque no veo la decisión de priorizar los asuntos de Camide Paterna. Estamos hablando de cifras importantes, aunque las paguen los vecinos, y eso genera algunas dudas desde el punto de vista del equipo de gobierno. Desde el punto de vista nuestro no, sé que hay gente que no tiene alcantarillado ni alumbrado y a mí eso me parece muy prioritario respecto a otras cosas. Y esa concepción no la tenemos todos, nosotros la tenemos especialmente, es nuestro partido y nuestra sensibilidad y no es compartida al mismo nivel. Como buenas palabras sí, o sea, si pides declaraciones te dirán que sí, si pides que firmen un pacto te lo firmarán, pero luego el día a día funciona de otra manera. Según ha declarado Salvador Beltrán a este periódico, Compromís ha cambiado sus objetivos desde los resultados obtenidos en Metra en las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre. Lamento decirlo, pero me parece que ha habido un punto de inflexión psicológico-político que ha sido las elecciones del 20 de diciembre, en la que creo que el partido mayoritario en el grupo de gobierno Compromís ha dado un giro muy sustancioso en la recuperación del voto perdido, o ellos sabrán qué, pero nosotros hemos empezado a encontrar muchas dificultades para el desarrollo cotidiano de nuestro trabajo y no hemos podido volverla. Ellos no han perdido totalmente el interés, pero sí saben dónde tienen que prioritariamente arrimar el hombro. Beltrán lamenta que Compromís se haya negado a destinar un presupuesto claro a las urbanizaciones. Si hubieran aceptado esas dos condiciones, un presupuesto escrito o un control, estaríamos mucho más tranquilos de que se ejerce realmente lo que se firmó. Por lo tanto, nosotros no queremos cambiar ni una coma del pacto, queremos que se interprete como nosotros entendimos que se debía de interpretar. Desde urbanismo yo creo que algunas cosas se han gestionado, yo diría que sin ninguna mala fe, con trabajo eso sí, pero con bastante incompetencia. Y es por lo que nosotros hemos decidido entrar en déjame lo que yo lo haré porque nos ha parecido que ese no era el camino. Y acusa a Compromís de gobernar desde su sede y no desde el ayuntamiento de Vétera. Se gobierna desde una sede de un partido, como yo me ha dado la impresión, o sea, estaba dando la impresión de que se gobernaba, no desde la mesa de 13 concejales, sino desde la mesa de Compromís, de la sede de Compromís, y que los asuntos importantes se levantaban de la mesa y se iban allí, a mí no me parece de recibo. Le hemos preguntado a Salvador Beltrán, ¿y ahora qué? ¿Es posible reeditar el pacto con el PP de la pasada legislatura? En estas cosas milagros se pueden hacer mil, y matemáticamente en este momento las cosas son como son, pero dentro de seis meses no sabemos cómo estarán, y soluciones matemáticas hay para todo. Nosotros vamos a intentar ayudar, pero si desde dentro hemos sido reivindicativos hasta el punto de dimitir, cosa que en este país hace muy poca gente, nosotros hemos sido capaces de hacerlo, porque estamos convencidos de nuestros principios, desde la oposición nos sentiremos más libres para ejercer lo que entendemos que es nuestra obligación, lo cual no significa que vayamos de cabeza a una oposición drástica, cerrada, y a decir que no a todo. Procuraremos buscar los elementos comunes, y si se puede negociar, pero se me hace difícil pensar que encontremos muchos en común. Como en todas las rupturas y separaciones, la vida continúa. Ahora tendremos que estar atentos a ver cómo lo hace. Lo primero será ver los movimientos políticos para que el Gobierno pueda aprobar el primer presupuesto municipal de la legislatura.